Lo hemos dicho toda la semana. ¿Quieren más pruebas de que Michelle Salas sí se casa este fin de semana? ¿Saben quiénes ya pisaron tierras europeas? No. Bueno, pues Stephanie Salas y Humberto Zurita, que ya llegaron a Madrid. Pero eso no es todo porque se presume que quienes también están por allá, ¿qué creen? Es la hermana de Michelle, Camila Valero y los hijos de Humberto, Sebastián y Emilio Zurita. Emiliano. Emiliano Zurita, perdón. Entonces, no creo que hayan comprado así el viaje de... Ay, casual, todos a Europa. No, hermano. Ya es allá. Hay un objetivo, ¿no? Claro. Totalmente porque se están reuniendo. Ahora, lo que falta saber a ciencia cierta es en dónde, porque más adelante también lo van a ver. Hay ya periodistas españoles que aseguran es la Toscana. Otros, pues, nos confunden, porque yo creo que si se están reuniendo en España, pues, chance y si es ahí. O a lo mejor agarraron un vuelo barato en España y ya toman un vuelo. Son muy baratos los vuelos. Yo creo que en esos momentos no les importa lo que cuesta el vuelo. Pero un vuelo, ahí salen 2,000 pesos. Sí, volando desde Madrid a... Ajá, interno. Sí, sí, sí. O un vuelo. Si ya de España, se pueden ir a Italia fácilmente. De Madrid a España o de Alemania a Francia, salen 2,000 pesos. Ahora, si ya estás yendo para allá a la boda con tantos días de anticipación, pues, andas paseando lo que los vemos hacer. Claro, aprovechas el viaje. O si no, hay trenes, que aparte de un servicio maravilloso de trenes en Europa. Y el más rápido del mundo. Sí. El Renfe. Ahora también puede ser que... Pero ¿cuál? El de Madrid, Barcelona. El tren va a Madrid, Barcelona, Madrid-Alicante, el Renfe, creo que se llama. Muy, muy rápido. Es una chulada ese tren, ¿eh? Bueno, si sabes, ha viajado. Ha viajado. No, pero sí, y hay que ver también a quién le... si vendió exclusiva o no, porque pues ella colabora para una... o ha colaborado para una revista. Dicen que la vendió a la revista Hola. O en todo caso la apalabro, porque ya trabajas ahí. Y ahora, si tú trabajas ahí, pues seguramente es precio empleado, ¿no? ¿Quién sabe? Porque también creo, de repente le echan el ojito los de Vogue, que también ya ves que ella, pues al final está colaborando en cuestiones de moda. Y yo creo que al mejor postor. Pues porque que vaya Luis Miguel. Es que ella ya tiene ahí su dinerito asegurado en Hola. O sea que de hecho ella es quien se encarga de nutrir ciertas secciones del canal de YouTube de Hola. Entonces, tiene que ser para Hola sí o sí, claro. Pero seguramente también les vendió carichimo. Este enlace. Y lo que a mí me contaron es que ella misma buscó a Sergio. O sea, no Luis Miguel, sino ella buscó a Sergio y dicen que le pagó el vuelo. Yo no estoy segura, yo no estaba ahí, pero dicen que le pagó el vuelo para ser parte de... Sergio Gallegos, el hermano menor del canal. Gallegos. Oye, a ver. Contó y el doc. Pero, ¿y lo conocerá? ¿Lo conocerá? No sé, eso me estaban contando. Ya veremos en las fotos de la boda si la chisma tenía razón o no, si la chismosa que me contó. Yo creo que a Sergio, perdón, es un punto de vista personal, yo creo que ni lo conoce. O que no le gustaría ir porque no quieren nunca aparecer en el ojo público, ¿verdad? Y recordemos... Y está distanciado de Luis. Bueno, pero es que una cosa es no querer aparecer en el ojo público y otra cosa es que sí realmente nos conste que estén separados. O sea, hubo un pleito, sí. Luis Miguel lo votó con el doc, sí. En algún momento se hicieron declaraciones, pero en todo este tiempo, así como nunca nos habíamos enterado de la reconciliación entre Luis Miguel y Michelle, que fue sorpresiva, después el truene entre padre e hija y después otra vez de nueva cuenta que se ven, a lo mejor en privado Luis Miguel sí ve a su hermano y no se sabe nada. Ahora, ¿de qué vive Sergio? ¿Quién lo mantiene? ¿Trabaja? Ya está adulto, ¿no? El doc ya había platicado que él estaba estudiando como chef, también sabe de artes plásticas y estaba viviendo justamente en Europa. O sea, él viaja de Europa a Guadalajara para estar y ver al doc, que es para él su pariente más cercano, la persona más cercana en su vida. Ahora, yo creo que en esta ocasión no va por el lado de Luis Miguel, es más allá de eso, es la novia quien independientemente de la relación que pudiera tener Sergio con su hermano o sus hermanos, ella lo invita. Y de ser así, pues ella podría estar sumando lo más posible a esta boda que a todo mundo nos va a dar. Pero si invitas es porque hay una relación, yo creo. O sea, no invitas para hacer la reconciliación en tu boda porque se volvería un momento muy incómodo que en lugar de disfrutar, decir, ay, no se van a hablar, le está haciendo la cara. Pero sabes que a lo mejor los invitados no se llevan y entre ella directamente con ellos. Sí, ya ves, ¿cómo te pasó? ¿Nomás que no los pongan en la misma mesa? Yo no lo creo, porque si de por sí Luis Miguel es bastante mamila y todavía, o sea, papá, la vendía, hola, vas a tener que sonreír y posar esto y lo otro. Oye, oigan. Y aparte, de sorpresa, te traigo al hermano que canta mejor que tú y que le bloqueaste la carrera, no creo. Pero hace uno, un año o dos, hay unas fotografías de ellos juntos, recordemos eso. Luis Miguel, Sergio Gallegos, Gallego, perdón, y también Alejandro. Los tres hermanos juntos en una foto. Yo creo que podría sí haber una relación no pública que se sepa, porque sí se me hace como incongruente sería llevar a alguien que no se lleva, a menos que pase como en el bautizo, ¿no? Que te sentaron con la otra. Es lo que te sé que hicieron. La primera comunión. ¿Y cómo gritaba? ¿Cómo gritaba la primera comunión? Es que todo el mundo queremos saber. No, pero no. No, no. ¿Cómo gritaba? ¡No! ¡No! Yo dije, la guacamaya, ¿qué le pasó? Imagínate que hacía ahí, Luis Miguel. ¿Y estará bien la señora Zapata? Ay, no, qué pena. ¿Y tú comiendo quesito? ¿Y la queso? Ate, ate y queso, estaban ahí.